La historia nos dice que el puerto de Asunción arrancó allá por 1890, acá en el lugar donde está hasta hoy día. Que allá por 1927 le tomó la modernidad. Y que la última versión, la que por lo visto persiste hasta ahora, es de 1961. Fíjense cómo está hoy día. La bajante de las aguas del río Paraguay revela graves deterioros en la infraestructura. El compañero Freddy Valenzuela estuvo esta mañana recorriendo precisamente lo que queda del puerto de Asunción. Que aparte de los daños, Freddy, también pudimos ver que desnudó la suciedad que está ahí en los alrededores. Freddy, te escuchamos. Así mismo, Dante. Hoy fuimos a la bahía de Asunción, específicamente al puerto de Asunción, para ver cuánto estaba el río, cuánto amaneció. 0.72 centímetros bajo el nivel del mar. Y también nos encontramos con todo esto. Una cantidad impresionante de basura, Dante. De todo tipo. Basura domiciliaria, básicamente lo que encontramos. Calzados, restos de zapatillas, de embalajes de comida rápida, de inodoros. Gran cantidad de bolsitas de hule. Una situación lamentable poder ver todo ello, Dante. Pero también, y tal vez sea lo más grave, en realidad es lo más grave, la forma en que se encuentra la estructura del muelle del puerto de Asunción. Las varias de estas vigas están totalmente de esta manera, derruidas, rotas, con los hierros afuera. Muchos de estos hierros ya están con corrupción. Y es un peligro estructural que se deja ver ahora que el río está totalmente con esta bajante. Fíjense, todos esos pilotes alguna vez estuvieron bajo agua. Hoy día están al descubierto. Esos defensores o esas defensas de madera, muchas de ellas, la gran mayoría ya salió, ya se arrancó por fuerza de la naturaleza del lugar. Está totalmente expuesta la estructura de hormigón y los defensores que quedan de madera están en un estado bastante calamitoso, Dante. Una pena ver de esta manera el puerto de Asunción, que sigue siendo usado por gente que se traslada a Chacoí o se traslada al club. Bihuac está enfrente, hay un pontón allí donde la gente toma un vehículo acuático como estas lanchas para poder trasladarse hasta el otro lado de la ribera. Y esta es la imagen que tenemos actualmente del puerto de Asunción, Dante. Realmente es penoso porque es un sitio histórico. Si bien nos van a decir solamente las autoridades, es verdad, hace mucho que recomendaron mudar tanto el puerto, la Administración Nacional de Navidad y Puerto y la Dirección de Aduanas, a Villeta. Sin embargo, hasta hoy día siguen operando en ese lugar donde, repito, recomendaron hace mucho tiempo dejar de operar o mudar, pero aún así deberían refaccionar aquello y dejaron a punto para por lo menos para los viajes de paseo que suelen hacer todavía ahí desde las chatas. Roberto, contigo.